Hola a todos, bienvenidos a una emisión más de este su canal Fabi G, un remanso de amor y tranquilidad en Manulandia. El video de hoy será una cápsula de su sección Fabi G responde, ya que estaré respondiendo a una de las preguntas que me han hecho varios suscriptores o usuarios que vienen a ver el contenido del canal porque al igual que nosotros les encanta el mitote. Aunque a mis queridos suscriptores debo confesarles ahora en esta sección en el que voy a estar desnudando mi alma, corazón y mente que a mí no me gusta el chisme, solo me entretiene. Esta primera pregunta que voy a responder está hecha por fans de JJ y que no están ni de lado Manulover ni Carmeliano. Sin embargo, déjenme advertirles que los Manulovers vamos a estar felices con las respuestas. Los Carmelianos creo que no tanto, así que esta es su última oportunidad para ver si quieren escuchar las respuestas. Pero luego no se quejen porque muchos de ustedes también son los que preguntan. Ahora sí, abróchense los cinturones porque dichas estas palabras y aclaraciones vamos de lleno a la pregunta. Y dice así, Fabi G, ¿por qué demeritas la rueda de prensa que dio el príncipe en el 2015? En la que dijo que MJ no era su hijo. Y bueno, iniciaré diciendo que efectivamente para mí parte de lo que él dijo en esa rueda de prensa dejó de tener valor con el transcurso de los años. Y a lo largo de este video iremos analizando el por qué. Sin embargo, sí hay parte de esa rueda de prensa en la que él deja claro varios puntos, los cuales quiero recalcar. Así que iniciaré dando contexto de esta rueda de prensa para que los usuarios que vean este video y no estén muy empapados del tema, comprendan también mejor de qué estamos hablando. Escuchemos cómo él introduce el tema en esta rueda de prensa. Yo lo estimo bien, yo reconozco como cantante, su bondad de persona, dado el parecido que yo les comenté, que yo mismo noté en él con la familia de mi papá. José José, en todo momento y estando aún supuestamente contrariado, inicia dejando claro varios puntos. Uno, que estima a Manuel José. Dos, que lo reconoce como cantante. Y él en todas las entrevistas siempre se refiere a Manuel José como un cantante con una voz prodigiosa. Tres, que Manuel es una buena persona. Y número cuatro, el enorme parecido físico que le encuentra con la familia de su papá. Vamos a ver por qué el príncipe estaba contrariado y en esta rueda de prensa difunde esa parte del mensaje tan desafortunado al cual yo sí de mérito. Y todo surge a raíz de la famosa prueba de ADN. El ADN se mandó a los Estados Unidos para que no hubiera la probabilidad de manipular las cosas. Ay, mi príncipe, que se me hace que te diera un gato por liebre porque no hay ninguna evidencia pública de que esa prueba se haya hecho en algún laboratorio en Estados Unidos, que era parte de los supuestos acuerdos con la revista. Y aquí, pues bien que él sabía y estaba consciente que esa prueba podría ser manipulada. Que habían intereses de por medio que podían llevar a que esa prueba fuese manipulada. Hasta él, que era un hombre bastante confiado, estaba consciente de ello. La prueba sale negativa, cosa que lo confesé, que a mí me pareció insólita, sobre todo porque él canta muy bien y por el parecido con la familia de mi padre. A mí acá, lo que él me deja claro que está queriendo decir es, no confío en esa prueba y no confío en el resultado de esa prueba. Y nos recalca el por qué nuevamente. Porque él canta muy bien, de hecho canta súper parecido a él, como él mismo lo ha dicho. Porque yo desde que te oí cantar, dije, Dios mío, este muchacho trae el don maravilloso de la familia. Las facultades excepcionales para cantar. Y por el enorme parecido a la familia de su papá, el parecido físico que tiene. Lo cual se me hace coherente con la actitud que él tomó luego de que saliera ese resultado negativo. Él siguió en comunicación con MJ, le dijo, no te preocupes, todo seguirá igual. Siguieron en contacto, en bonita comunicación, como un padre e hijo. Entonces, yo tengo claro que él no confiaba en el resultado de esa prueba. Y aquí para mí, él está dando un doble discurso. Porque vamos a ver que él luego recalca el resultado de esa prueba negativa. Porque se sentía molesto por algunos chismes que le dijeron. Pero también se está encargando de decir, es un resultado que me parece insólito por esto y por esto. O sea, lo puso y lo tenía en duda. Entonces, ahora él anda diciendo que yo mandé manipular la prueba. Que yo soy un tramposo. Mentiras son todas mentiras. Cosas que dice la gente. La gente envidiosa, frustrada, convenenciera, mentirosa. Que se encargó de exprimirle hasta la última gota. Entonces, ¿cómo se enteraba él de las cosas, de lo que pasaba en las noticias y en los chismes? Porque su entorno le contaba. Entonces, ¿quién le contó? Su entorno. ¿Quién era su entorno? Pues la señora Laura Núñez, su hijo Carmelo. Hombre, le comenzaron a decir, ¿cómo te parece que este muchacho, este Manuel José, que está hablando, que está diciendo que tú fuiste el que manipuló la prueba de él y que por eso salió negativa, que tú eres un tramposo, que tú eres mentiroso? ¿Cómo así? No, 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 esto no lo podemos permitir. Ya mismo salgo a desmentirlo. Y se lo dijeron al puro peso de la lengua como de un chivo desentonado, porque no existe ni una tan sola prueba de que eso haya sucedido. Y yo te digo a ti, Cora, y a la gente que nos ve, busquen las declaraciones mías a ver si encuentran alguna vez que yo haya dicho eso, que yo haya dicho José José fue el que manipuló la prueba o la mandó a manipular. No hay un solo evento en el que haya pasado. Por eso, búsquenlo, en cualquier medio, escrito, digital, en video, en televisión, lo que sea, hasta en privado. Hasta aquí ya tenemos bien claro cuál fue el motivo por el que José José se sintiera molesto y saliera a dar esa rueda de prensa, en la que también diera estas icónicas palabras. No más, Mr. Nice Sky. Sky. Sky, Sky, Sky. No more, Mr. Nice Guy. Y ojo aquí, que no es guch, guch, gay, guz, gux, es guy. Esta frase para decir que ya no iba a seguir siendo una buena persona y que se iba a apartar de MJ. Sin embargo, vamos a ver lo que pasará en el 2017-2018, que son dos eventos importantísimos, los cuales me hacen a mí que demerite esa parte, porque si volvieron a tener relación, si volvieron a tener algún tipo de contacto o acercamiento. Lo que me lleva a pensar que el príncipe en esos años posteriores cambió de parecer. Solo que ya no salió en rueda de prensa a expresarlo públicamente de manera verbal, de su propia boca, pero sí a través de esto que sucedió. Veamos el primer evento. El propio José José aprueba y solicita que sea Manuel José el que lo personifique en el programa Crónicas de Sábado, que son capítulos donde se relata la vida del príncipe y que es Manuel José quien lo encarna. Los libretos están basados en una gran investigación, muy fidel a todo lo que pasó y rodeó la... La serie nos contó que el cantante mexicano estaba encantado con la idea de que Crónicas de Sábado cortara su vida y que pidió expresamente que fuera Manuel José quien lo representara. Nosotros siempre hemos tratado de tener una relación cordial, de diálogo, de afectiva y sobre todo de mi parte de mucho respeto, de mucha consideración por todo lo que él es y representa y preocupado siempre también por su estado físico, por su salud y él me permitió en ese momento de bonita comunicación presentarle a un médico muy amigo mío, colombiano. Así que prepárense para disfrutar de esta extraordinaria crónica con el sello partido. Yo me convertí en el campeón sin corona. La majestuosa miniserie que detalla la vida del que alguna vez haya sido José José, el príncipe. Crónicas de Sábado a las 155, 555 Centro. Acá estamos viendo imágenes de las entrevistas que le hicieron al príncipe donde nos habla acerca de Crónicas de Sábado. Esto por aquellas personas que dicen que él no sabía, que no se involucró, pues los desmiente completamente porque claro que sí sabía, él dio entrevistas de esto. La participación de MJ como la voz oficial del príncipe en la bioserie de Netflix en la que interpretara aquellas canciones que no pudieron usar de lo que ya estaba grabado y que la voz de Manuel José fue que las cantó y la grabó para la serie. José José, el príncipe de la canción es la bioserie autorizada del cantante mexicano que retrata su vida llena de contrastes. La capacidad de amar es lo que nos mantiene vivos. Es mi historia. José José, la serie. Esta bioserie es la historia de la vida del príncipe autorizada y supervisada por él mismo. Por ende, él debió autorizar también que fuese Manuel José la voz autorizada para cantar estas canciones de su bioserie en Netflix. Y acá, me digo yo, ninguna televisora y mucho menos de la talla como Univision o Netflix se iban a atrever a hacer este tipo de producciones o a lanzarlas al mercado sin contar con el consentimiento de la figura de la que se trataba estas series, como ser el príncipe de la canción. Y para que él lo haya autorizado, me deja claro que él en el futuro cambió de parecer. Y las pruebas son estos dos eventos importantísimos en los cuales dos compañías televisoras internacionales llevaran a la pantalla la historia de la vida del príncipe debidamente autorizada por él, en los cuales Manuel José participó. Todo esto posterior a esa rueda de prensa del 2015. Algo que quiero resaltar acá es como en la promoción de la serie, algo que se recalca mucho, este mensaje es la capacidad de amar es la que nos mantiene vivos. Porque era parte del mensaje del legado que el príncipe quería dejar. Él siempre recalcaba que le cantaba al amor para que la gente sea feliz y fue parte del legado que le transmite a Manuel José. Pero mi pregunta aquí es, a mí misma, ¿cómo es posible que personas que se dicen fans y hasta defensores del príncipe no sean capaces de honrar la creencia o el mensaje que daba el príncipe? Sino que más bien muestran conductas completamente contrarias. En lugar de amor, lo que muestran es odio, lo cual es completamente contradictorio. Y mejor es que nosotros sigamos con nuestro programa, incomprensible. Muchísimas gracias por haberme acompañado hasta acá. Espero encontrármelos en una próxima emisión.